En este momento, el expresidente Donald Trump en libertad, bajo palabra, aterrizando después de un largo día, una larga jornada en Manhattan, en donde por primera vez en la historia se presenta un expresidente frente al juez. ¿Qué sucederá después de este aterrizaje? Lo que imaginamos, lo que sabemos que sucederá es que llegará a dar un discurso por la noche en su residencia de Mar-a-Lago. Lo que imaginamos es que el tono, su presencia, su actitud será muy distinta a lo que vimos en la corte. Ya escuchábamos el testimonio de Rogelio Moratagle, la narración de Cristina Londoño, incluso de Carla Mesola. Lo que hemos visto a lo largo del día ha sido a un Trump contenido, que si bien divide opiniones, hoy estuvo muy, muy contenido dentro de la corte. Y ahora estaremos viendo a un Trump que tratará de sacar el mayor provecho para su campaña política de todo esto y este proceso legal que está atravesando. Este avión presidencial que además es como, no es avión presidencial, debo decir, corrijo, es el avión privado del expresidente Trump. Y que además es como una especie de gran anuncio de su marca que suele verse ahí estacionado o en este aeropuerto, en el aeropuerto de la Guardia en Nueva York. Y que recuerdan a todos el estatus del expresidente. Lourdes Hurtado está ahí en Florida, afuera de Mar-a-Lago, a la espera de la llegada del expresidente Lourdes. ¿Qué tal, Julio? Así es, estamos todos a la espera de ese mensaje que va a dirigir a la nación el expresidente Donald Trump. Como bien decía, sabemos que ya aterrizó y ahora se va a dirigir por tierra hasta este punto, a Mar-a-Lago, a su residencia. También sabemos que antes de montarse a ese avión en su red social, Truth Social, mandó un mensaje. Dijo que ya se dirigía a Palm Beach, que iba a tener esta conferencia de prensa a las 8 y 15 y escribió, la audiencia fue tan impactante para muchos porque no tenían sorpresas y por lo tanto ningún caso. Prácticamente todos los expertos legales, escribe Trump, han dicho que no hay caso aquí, no se hizo nada ilegalmente. Y aquí cada vez vemos a más gente llegar, más seguidores que están en este punto mostrándole su apoyo. Y dentro de Mar-a-Lago ya están muchos de esos mismos seguidores, muchos asesores del expresidente, miembros del Partido Republicano, esperándolo dentro de Mar-a-Lago para esa conferencia de prensa. Sabemos que muchos miembros del Partido Republicano han cerrado filas alrededor del exmandatario y han hecho eco a los mismos reclamos que le ha hecho. Él, como recordamos bien, se ha declarado inocente de esos cargos que le han imputado. Y además ha dicho que este caso es simplemente una cacería de brujas que busca dañar esa candidatura del expresidente Trump para la presidencia en el 2024. Y por eso se espera que Donald Trump haga todo lo contrario, que aproveche este momento, que aproveche esos cargos en su contra para usarlos como activos políticos y para elevar su popularidad. De hecho, sus asesores ya han dicho que desde que se conoció que iba a enfrentar cargos criminales, han logrado recaudar hasta 8 millones de dólares por esta causa. En las primeras 24 horas que se conoció la noticia, lograron recaudar 4 millones de dólares. Y nosotros platicamos con algunas de las personas que estaban aquí, nos dijeron que lo van a seguir hasta el fin y que van a seguir donando a su campaña. En este momento, esa es la información que tenemos desde Mar-a-Lago. Julio, vuelvo contigo. Gracias por ver el video.